¡Hola amiguitos! Bienvenidos a este video, en esta ocasión tenemos... ¡Jajajajaja! ¡Pero ¿Cuáles es más que el Oxxo 3?! ¡Estamos con el video! ¡Empezamos! Déjame vivir con el Jotito este también ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ya te va a caer! ¡Ahora le acabas la leeta las mando a ellos! Bueno amiguitos, mi abuelita es la que estaba grabando en el video, así es que muchas gracias abuelita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y vamos a probar! ¡Qué padre que trajiste a tu gata! ¡Canta tu madre! A ver ¿Cuál es Doña Raíz? ¡Enseñalo primero! ¡Sabritas adobadas! ¿Adobadas? ¿Son de tomate? ¡Sí! ¡Vamos a probarla! ¡A ver! Le voy a dar algo para que pruebe ¿Esto que es? ¡Cenicera! ¡Cenicera! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Riquísima! A esta señora todo le va a decir que está rico A esta donada si le pones un cerdote de perro y se la come va a estar rico ¡Me lo trago! ¡Mmm! ¡No amiguita! ¡No me gustó! ¡No está bueno! ¡No! ¡No, no, no se ve a tomar! ¡A ti! Calificaciones Un... ¿Hay un 3? ¡No! ¡Nueve! ¡Yo un 3! ¡Está bien rico! ¡Sigo yo! ¡Ahora vamos a probarla! ¡No veanla! ¡No vean! ¡Tienen que sacar las cosas sin ver! ¡Estas cosas! ¡No veanlas! ¡Si se mira bien! ¡Eita! ¡Si, si! ¿Qué es esa señora? ¡Bran fruit! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo nunca lo he probado! ¡Es muy extraño para mí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a probarla! ¡Sí! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Lesbiana! ¡Es una broma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me lo traje! ¡Ya me lo traje! ¡Si, señora! ¡Ah! ¡La cara! ¡Ya me lo traje! ¡Yo ya! ¡Si está bueno! ¡Está bueno! ¡Más que está muy seco! ¡Está demasiado seco! ¡Pero qué te da? ¡Un... Cinco! Cinco y... Tres. A ver, ahora sí lo llevas. ¿O no? Ay, no, esa señora que graciosa es. De veras. Amiguitos, como que doña Yael no quiere a la abuela lo que va. Ni yo tampoco la quiero a ella. Yo tampoco. Entonces. Que singe a su madre la abuela de... Pues ahora se singe a su madre, vámonos. Puñetero. Sí. Puñetera. Señora, respete. Esto es un canal para mí. Ay, ni siquiera llegué. Shibesita, le era arrugada. Pringos. Uy, que no es uno que lo haya probado. Tampoco. Aquí, en el canal de pancita siempre hay cosas nuevas. Que nunca ha probado la gente. Es la primera vez que esto sale al mundo. En su vida, ha comido la gente de eso. Se llaman Pringos, gente. Se movieron los de esos. Yo fui. Ok. Que se movieron las sillas. Las sillas se mueven. Ok. Vamos con el siguiente. Hey, hey. La calificación. 10. Ya le habías dicho no. No. Un 8. Habla con tu amigo de la mente, por favor. Ahora vamos a abrir estos de aquí. Ganchitos. Son ganchitos. Leche de ganchitos y. Leche de Nito. Vamos a ver. La gente, si se pone a pensar. Nito era, antes se llamaba como Negrito. Negrito. ¿Y qué es? Leche de qué? Leche de negrito. Leche de negrito. Leche de negrito va a tomar. Leche de negrito. Y Pancito va a tomar Leche de ganso. De ganchitos xD Leche de ganchitos y Leche de negrito. Te va a encantar este de negrito Del fondo Riquísima la leche de negrito A mi me gustan mucho Los ganchitos Pero este esta muy rico, no, no me gustan los ganchitos Pero este si me gustan mucho amiguitos Están muy buenos, yo le doy un 10 Yo tambien De negritos estan muy buenos ¿No le gustan la leche de negrito? Que asco de verdad ¿Con qué? Vamos con la leche de negrito Vale pa' pura Madre Ay que grosera No me voy a decir groserías, usted me voy a decir groserías Si, pero ya me saco por aquí este Esta niña Esta señora Espera que la invito a mi casa A mi mansión No se puede con esas cosas Esa cochinera no me gusta, es la que le gusta a esa señora Prieta A ver pongan abajo Hashtag Prieta Lovers Para la señora por favor Así se va a hacer su hashtag Prieta Lovers Prieta Lovers Prieta Lovers Prieta Lovers, si Muy bien Ya esta bueno pero Yo si, ya esta muy bueno 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 Dale un 5 Buen día señora Lice Buen día señora Lice Bueno chicos yo A ver que vamos a saber Fresca Vamos a probarlo Me estoy ahogando Que lo pruebe doña Lice No le des No, no le voy a dar porque madre No para que se ahogue Ay esta caliente Esta caliente Esta buena Pero si le gusto Si Fresca Lo compraría Si Y tu vas a tomar pancitas Yo no lo voy a tomar porque Nomás había unos frescos Le da asco 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 Por ser Prieta Que feo ¿Verdad? La cara de arceña A ver Ya Ok amiguitos Vamos con lo siguiente Rapidito Porque se va el campo Miren Tenemos Que esto es de fresca No Miren A ver amigos Todo el tiempo Me dejas todo a mi pancita Es que usted tiene que hacer No Es que ella Ella tiene más fuerza Ella casi no hace nada Ya Tu también Cállate Es que el pancita se quedó Con el tiempo de que todavía Los ¿Cómo se llama? Los Nada puede decir La gente blanca Tenía que ser esclavizada A la mera Entonces no Ah bueno Está bueno Todo el tiempo va a decir Está bueno Le doy un 10 Un 10cito Ese ¿Usted señora? 10 Es una Vamos con el siguiente Que cuidado Dice Te daño Mantecador Mantecador Bimbo Bimbo Sabor Que? Vanilla Mantecador con que? Con Mantequilla Con Mantequilla Con Mantequilla ¿Con qué? No tengo mantequilla Fíjate que mentirosa es Mantequilla con sabor Ya, ya, póngase a probarlo Ya dejen de estar hablando tanto por favor No, el tiempo me dejas todo No quiero hacer nada ya, amiguitos Ya cobra, ya anda cobrando Ah, sí, pinche vieja cobrona Cabrona me dijiste Cobrona, señora, no escucha bien, ¿verdad? Ah, bueno, sí, ya no escucho, distúrbame No me gusta Le doy Un tres Ahorita poco me gustan esas cosas No me importa, no la pregunté ¿Gusta qué nada? Bueno, un cinco Un cinco, bueno Vamos a ver el siguiente Que sigo yo Igual quiere que lo abra yo Chocis De brownie Interesante A ver De milagro, de milagro que estás haciendo algo Ya, no, ya, ya, ya Ay, no No te trajes para, te trajes para acá, ay, mi Dios A ver Ay, todavía Está muy rica De dónde sacaste a esa señora, la verdad que no suele ni hablar, eh De la basura No importa Con razón De la basura Encante Ya empezó, eh Otras Príncipe ¿Cómo que otras? Estas no lo saben Esas para encantar Príncipe Marinela ¿Sabor? Chocolate No No Avellanas Sí 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 Avellanas Tentación Y Esas para Uy Layla Y Espalda Nenne Me gustaron mucho, yo me doy un 10. 6. Porque lo que le gusta es... Las cosas que pongan menos calificación es la que no se va a llevar. La que sigue. 10. ¡Corte! 10. Te vejilla muerta de hambre de veras. Vamos con el siguiente amiguitos. Son... Arcoiris. Arcoiris, también todos arcoiris. Sí, hay unos que se parecen más o menos a estos, ¿no, abuela? Sí, no sé cómo se llaman. Yo tampoco me acuerdo de cómo se llaman, pero... Estaban como... Estaban como... Estaban como... Estaban como... Estaban como... Estaban como... Es que tienen... Sí, que tienen aquí... De esas... ¡Mermeladas! 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 Sí, las abuelas tienen... 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 ¡Mermeladas! ¡Cállese usted! ¡Mermeladas! 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 ¡Mermelada! ¡Mermelada! ¡Mirada tú! Miren mis ojos, todos rojos, drogadita. Necesito una operación. ¡Ay, operación! ¡Mermeladas! 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 ¿Sabes por qué dice 10 a todo ya doña Gladys? Porque es lo que se puede llevar Porque le dije que todo lo que lee menos de 10 No se lo va a llevar Ahora todo le va a dar 10 de adreno Más Sigue la idea Ahí dices ¿De qué? ¿De qué? ¿Yelly? ¿Aquí eso que dice? Chávez 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 ¿De qué? Chávez dice Es un ice de... ¿Qué es eso bruta? ¿Qué es eso bruta? Yo nunca lo he olvidado ¿Por qué le dices bruta a la señora? ¿Yelly? Le dijo bruta Aparte de bruta, bruta le dijo ¿Por qué le crees? ¡Jávez! Nomás porque le dije del negrito Fíjate cómo ¡Ya se están peleando! ¡Ya se están peleando! ¡Esto es mi video! ¡Pachita! ¿Cómo? ¿Cómo se deja humillar a este señor? No va para que le den las cosas de veras Sí Seguramente ¿Le puedes decir bruta y todo lo que quieras? Y fíjate ¿Se deja ella? ¿Por qué? Porque se va a llevar todo eso ¿Sabe que se lo va a llevar ella? ¡Ay! ¡Yo no se puede con esas viejas brutas! ¡Brutas! ¡Brujas! ¡Dije brujas! ¡Dije brujas! ¡Dije brujas! No, bueno A ver, que ya no se me olvidó que era ¡Ay no, no! La cara que hizo de asco al principio Pero como no se lo va a llevar ¡Ay no, no! ¡Vuelo! 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 ¿Vuelo? ¡Ah! ¡Sabe mucho como! Pues sí, como si le dice que es medio de 10 no se lo va a llevar ¿Cuánto le pone señora? 10 ¡Diez! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya le doy yo un 5! ¿Qué? ¡Anda muy! ¡Anda muy! ¡Ya no llevo a las viejas abezón a este! ¡Nex! ¡Ay! Esos son los que están acidos. No me miren a mi señora. ¿Ah, sí? Sí. No sale nada. Están ricas. Están muy buenos. Yo le doy un 10. Yo también. ¿Qué? Esa señora no se quiere... Se quiere llevar todo. ¿A qué hora que sacaba ese video? Ya me cayó gordo. Están haciendo tanto como golosinas y golosinas. Y no, ya me cansé. ¿Cuántos vas a hacer más videos de golosinas? ¿Cuántas temporadas más? No, ya no. Ay, qué bueno. ¡Ya hice la trilogía! ¡Hice la trilogía! Esta era la última persona. Qué bueno. Gracias a la última persona. La última. La última persona. La última. No te lo guías. La última persona. La última canción. La última canción de la persona. El último video. El último video. La última canción. La última canción de la persona del video. Ajá. ¿Qué pasó? Hay son las chicas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué pendejo, mi nieto. De verdad, qué pendejito está. Ay, esto es el último ya. Vamos a salir todos los abiertitos de aquí. ¿Qué pasó? ¿Oreos? No dice que es de vainilla. ¿Es de vainilla? Sí, es de vainilla. Oreos de vainilla. Es el último ya. Ya. Ya me cansé de este video. Ya no haga más videos de este, por favor. Sí, por favor. Ya no. No me pides. Ya haga más videos así. Porque ya me cansé con señor Gladys. Con mi abuelita. Con mi abuelita. Yo también ya me cansé de que estén viniendo a mi casa. Ya gente extraña. ¿Cómo se llama? La diabetes ya me trae. Entonces, como está diabetes que no se llama, no se va a llevar nada de esto. No, sí. Aunque nos estamos riendo, es la realidad. Cuando se termina el video, siempre se lleva las cosas que es para mi nieto y que es para esto y se los da a todos los esposos. El Silverio, que para que no estén bien chingados, siempre lo estoy diciendo todo. Silverio no le doy. Siempre la maltrata, Mayal, Silverio, pero dice ella, siempre nos dice, es que me pega porque me quiere. Ah, no. Sí, le pega, la maltrata, pero ella siempre dice, es que me pega porque me quiere. Si no, no me amara. Fíjense cómo es. No, no es cierto. Una vez, déjenme contar una historia, una vez se pelearon. Entonces, por ahí me dijeron que doña Gladys agarró un vaso de mol y se lo aventó a don Silverio en la espalda. Que le aventó. No hagan eso, verdad, gente. Ame, si quieren, no se golpeen. No agarren este ejemplo de doña Gladys. De verdad, es que ella fue creada en Los Ángeles, allá en los Barrios Bajos. Con todos los de su clase, así, gente de piel humilde. Y pues que la avienta con un vaso de mol en la espalda, don Silverio. Ya puedo dormir. Bien, ché viejilla, mi totera. No, 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 no. No. ¡Corte! Calificaciones. 10. Ay, ya pa ya, después de una huella, ya. Está bien, está bien, un 10. A ver, vamos a ver cómo es que dice mi hijo para que se despide, se vea, a ver, a ver qué le falta. ¿De qué? Despide, ché video, primero. Bueno, amigos, muchas gracias por haber venido y saludos a Juanito, a Ángel Colecciones y a Zoe Pacheco y a Claudette, porque ellas siempre vienen a mis videos. Muchas gracias. Ah, como acuerdo de la Claudette, la vampira. Si quieres saludos para el próximo video, mándenme un super chat. Caja, le estás creando, normalmente ponganme ahí, denme en los comentarios, que aquí les den un saludo y les den un saludo. ¿Qué queda, Juanita? A veces, fíjense, Juanita, también, porque ya. No, pues, ¿qué tienes que decir? Nada, pues, dan like, suscríben. Gracias por haber un niño. Cállate los cico de veras. Sí, venche. Y dan like. Compartan, suscríbanse y dan like. Y den super chat. Compartan, suscríbanse y den like. ¿Con qué ánimos esos? ¿Vas a atribuir la gente? ¿Qué más? Es vieja, enfadosa. Y usted es vieja, ojo de marihuana. No, ya sé. A mí se me va a quitar, pero a usted no. Y a usted tampoco. Sí, bien, gira. Gracias, amiguita. Bye. Cabeza de estropazo. Bye. Bye. No, ve por ese ojo. No, no, no.